Hola amigos, soy Aero39 y en esta ocasión vamos a seguir viendo un poco el trabajo de edición con escribos y vamos a crear un supuesto que se nos puede dar perfectamente vamos a imaginar que hemos creado un documento con por ejemplo cuatro páginas como sabemos en páginas simple cuando hablamos de cómo configurar el documento dijimos que no tenía importancia porque luego se podría modificar y así es efectivamente pues vamos a suponer que nuestro documento lo hemos creado así y de repente nos damos cuenta o nos apetece que visualmente quede más estético cambiándolo a páginas dobles es demasiado tarde si ya le hemos le hemos hecho un relleno con imágenes texto y todo lo tenemos ya casi en maquetado pues no ahora vamos a ver cómo cómo hacer este tipo de cosas podemos cambiar la configuración del documento actual perfectamente pues vamos partiendo de por poner un ejemplo un documento con cuatro hojas simples unas detrás de otras como hemos visto vamos a suponer que queremos cambiarlo a cuatro hojas pero dobles pues nos vamos a archivo configuración del documento y en vez de página simple lo cambiamos a página doble así de fácil le damos a aplicar aceptar y ahora si vemos nos ha cambiado las páginas menos la portada y el final nos ha puesto doble así de fácil sin alterar el contenido que hayamos creado de acuerdo ahora vamos a ver como al igual que hemos cambiado la disposición del documento también podemos cambiar los márgenes el tamaño de páginas orientación etcétera es decir siempre tenemos la opción de ir tengamos como tengamos el documento de relleno de de contenido a configuración del documento y cambiar las características cambiar los márgenes cambiar las sangrías cambiar el número de páginas y que sea un tríptico la visualización las guías la tipografía cualquier característica del documento siempre se puede cambiar en configuración del documento llevemos el trabajo que llevemos nada es irreversible vamos a ver por ejemplo también como añadir páginas a un documento suponemos que hemos terminado el documento y pensábamos que nos iba a ocupar cuatro páginas y de repente vemos que nos falta contenido y queremos añadir otra página pues entonces lo que tenemos que hacer es irnos a menú página insertar y nos sale un menú de insertar páginas vamos a insertar una página podemos insertar la antes de la página después de la página o al final página izquierda normal página derecha normal el tamaño de la página que lógicamente por norma general será la misma de que tenemos creadas el resto pero podríamos cambiarlo en este caso son a cuatro pues a cuatro y con la orientación que tengamos las demás para no romper con la estética pues si le damos a aceptar teníamos cuatro páginas y ahora tenemos cinco páginas como veis vamos a hacer un zoom para verlo así mejor veis tenemos cinco páginas añadidas fácilmente para que veáis que escribo se es totalmente configurable simplemente hay que decir cuántas hojas queremos añadir y además si las queremos añadir al final del documento o donde la podemos también podemos incrustar una página en medio simplemente diciéndole en insertar que nos la inserte antes o después de la página que esté seleccionada y de esta forma nos añadiría una página intermedia por si queremos añadir una foto a nuestro documento o cualquier otra característica incluso podemos decir que esa página añadir esté basada en una página maestra que ya veremos lo que es pero digamos que es como una plantilla y para que siga esa estética también podemos crear una nueva página que siga con los mismos las mismas características de una página predeterminada con la que tenemos creada todo el documento y también podemos elegir el tamaño de las nuevas páginas que puede diferir completamente de las páginas que ya existen en el documento podamos anexar una página que sea más pequeña o que sea la mitad de la página principal podemos configurarlo como queramos vamos a ver cómo guardar un fichero ya lo tenemos creado y ahora guardar un fichero pues simplemente como ya sabemos le daríamos a guardar y nos lo guardaría en formato s la que ya tenemos la de portada de ejemplo guardado pues recordamos que se guardaría así con los cambios nuevos le tendríamos que dar un nombre por supuesto y él la extensión por defecto como ya hemos comentado en vídeos anteriores ssla que es extensión de documento escribus y más adelante ya veremos cómo podemos exportar el fichero a pdf que es el ideal para distribuirlo los elementos visuales en escribus eso lo vamos a dejar ya para el vídeo siguiente porque vamos a entrar en más detalle en la maquetación y queremos ir poquito a poco hemos visto una característica nueva que es como la de modificar un documento y a partir de ahora vamos a ver hemos visto una edición muy básica de añadir contenido y ahora vamos a entrar más en detalle pero lo haremos poco a poco así que continuaremos con esto en el siguiente vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo amigos y 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